4 coches coloreados Mira, el coche azul está tendiendo las toallas El coche amarillo está regando las flores El coche verde está barriendo el suelo El coche rojo está cortando el césped ¡Oh no! Las tijeras de podar están rotas Deshagámonos de ellas En su lugar construyamos una cortadora de césped El coche rojo ha llegado al patio de recreo ¿Dónde están las partes de la cortadora de césped? No están en los columpios ni en las rotondas ¡Una rayuela! ¿Vamos a saltar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, basura ¡Más basura! ¡Debemos tirarla toda! ¡Ah! Junto al cubo de basura hay una base de una cortadora de césped ¡El coche rojo la ha cogido! El coche verde ha llegado a la obra La grúa torre está levantando el cochecito Desde aquí puede verlo todo Un motor de cortacésped El coche verde baja a recogerlo ¡Oh! El cemento aún no está fraguado ¡Saca el coche grúa! ¡Gracias! Lavemos las ruedas antes de que el cemento nos haya endurecido ¡Excelente! Ahora podemos coger el motor El coche azul ha llegado al aserradero Aquí se cortan enormes troncos ¡Toc! 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 El coche está clavando clavos Esto es una espada El cortacésped está cortando el césped con una cuchilla de este tipo El coche amarillo está en el aeropuerto Está buscando las piezas en los casilleros de equipaje No hay nada debajo de los sillones El petrolero está llenando el avión con combustible El coche está cargando las maletas ¡Mira! ¡Hay ruedas en el carrito de equipaje! Ya tenemos todas las partes La carrocería Las cuchillas El motor Las ruedas El depósito de la hierba ¡Todo listo! ¿Quién cortará el césped? ¡Ja! ¡El coche rojo! Lo está haciendo muy rápido La cuchilla está girando y cortando la hierba que cae dentro del recipiente ¡Muy bonito! Y ahora Vamos a vaciar el depósito de hierba ¡Bien hecho pequeños coches! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.